Bueno, pues antes, que verdad que bueno que me vuelven a preguntar acerca de este asunto porque yo soy una persona que se conduce a pegar a derecho, nunca he negado quién soy y de dónde vengo. Y precisamente esa información que la senadora Sansón le señala, yo misma la probé al Senado cuando inicié mis labores. Yo tengo un proyecto profesional previo y sin duda me enorgullece mi trayecto porque conozco el tema, conozco los detalles, conozco a fondo y creo que eso no me limita en mi discusión, por el contrario, le suma y enriquece la discusión que estamos llevando a cabo. Me parece también que los senadores deberemos de tener un conocimiento pleno y un conocimiento muy puntual de la materia para poder opinar. Y sin duda creo que es mi caso por haber laborado y llevado ya trabajos que fomentan y promueven las energías renovables en México, de lo cual me siento muy orgullosa y por supuesto seguiremos haciendo incansablemente. Porque la energía renovable debe de ser promovida, no solo porque es una cosa nueva, sino que es algo que nos ayuda a combatir que el climático y porque nos ayuda a tener un futuro mucho más responsable y consciente para nuestro México. Sobre si tengo un impedimento legal, también es importante señalar que sin duda no lo hay, no tengo ningún impedimento legal, precisamente estoy señalando que esta información la proveí yo, yo no oculto nada y me conduzco con gran transparencia y con gran respeto hacia mis padres y hacia esta soberanía. También le digo que para haber un interés, un conflicto de interés.